Buenas tardes, mi nombre es Karol, tengo 20 años y soy profesora aquí en Nueva Lengua, en la sede de Medellín. Hoy vamos a ver las expresiones coloquiales de Colombia, cinco expresiones coloquiales, las más populares. La primera es ahogarse en un vaso de agua. Esta expresión la utilizamos para indicar que estamos haciendo drama por una situación pequeña. Tenemos un problema pequeño, pero para nosotros es más grave. Así que decimos que nos ahogamos en un vaso de agua. Bien. La segunda es aquí hay gato encerrado. Esta expresión la utilizamos para indicar que en una situación hay algo sospechoso, una sospecha, algo secreto, que nosotros tal vez no podemos comprender en ese momento. Bien. La tercera, no dar papaya. Esta puede ser la más popular y la más colombiana porque esta significa que no podemos hacerle las cosas simples a una persona mal intencionada, que tienen malas intenciones con nosotros. Bien. Ejemplo, un ladrón o un estafador. Bien. La siguiente es de papayita. Bien. Esta expresión la utilizamos para indicar que algo es muy sencillo, algo es muy fácil de hacer. Bien. Y la última es al pie de la letra. Bien. Esta expresión la utilizamos para indicar que es algo literal o se toma algo literal. Ejemplo, cuando decimos, mira, lo de es papaya. No es entregar una papaya, sino que es otro sentido. Bien. Tomar algo al pie de la letra es algo totalmente literal. Bien. Ok, chicos. Espero que vengan aquí para empezar a aprender español con nosotros en Nueva York de Medellín. Gracias.